Buenas noches amigos de las redes sociales, le habla una vez más Egate Estrella Gitana, le doy la bienvenida a mi mesa de tarot gitano este, bueno ahora su servidora le tiene una sorpresa les quiero enseñar mis muñecos voodoo de mi colección este, junto con su pareja tiene la estrella de cinco puntas ella también, el cordón es de cáñamo natural el cordón es de cáñamo natural y estos son muñequitos hechos a mano voodoo para hacer magia negra para hacer magia destructiva ok estos muñecos el hilo es natural, es de cáñamo y se llaman muñecos de mandragora ¿por qué se llaman muñecos de mandragora? porque cada muñeco tiene una raíz de mandragora en su pecho entonces estos muñecos son muy poderosos para hacer trabajos negros para hacer trabajos de destrucción de destrucción por ejemplo porque la mandragora si ustedes ustedes conocen historias sobre la magia la mandragora por eso se llaman voodoo mandragoras estos así se llaman y son especial de mi colección yo los mandé a hacer para mi colección porque yo les dije a ustedes que yo me iba a meter a empresaria y que le tenía muchas sorpresas y estos muñecos de mandragora voodoo yo los pedí a mi gusto yo elegí este la mandragora que tenían que tener cada uno y me los prepararon este el que esté interesado los vendo por docenas me pueden llamar los vendo por docenas si me llaman nada más por dos una pareja por ejemplo este es el hombre este es la mujer si me llaman nada más por dos le va a salir casi le va a salir más caro dos que doce eso se lo digo yo esta para magia destructiva voodoo negro este ya tiene su alfiler porque voy a hacer un ritual con ellos voy a entrenar mis muñecos voodoo de mandragora tiene su alfiler cada uno en su puesto porque voy a hacer un trabajo de amor con ellos en un ratito y también lo voy a pasar en mi canal busquenlo estos es hembra y varón el tiene las llaves en su pecho para abrir todas las puertas el corazón y ella dice amor aquí a veces pueden tener las dos llaves juntos ok pero son muñecos para preparar amarres y para preparar trabajos de amor ok este trabajos de pasión y trabajos de gente amantes ok también tengo estos hombre y mujer también estos son abre caminos déjame moverle su él dice la plaquita dice ángel guardián y el de ella es que dice no veo ay santo también ángel guardián bueno la cosa que estos vudú no es tanto la placa simplemente que son hechos de mandragora y como están hechos de mandragora especialmente me lo están fabricando para el gato estrella gitana van a ser exclusivos de mi colección para trabajo de magia antigua por eso yo escogí la mandragora porque la mandragora si ustedes buscan la historia de la mandragora es una planta muy mágica muy mágica demasiado de mágica tiene muchísimo muchísimo poder y estos muñecos están cargados de la magia de la mandragora eso se lo digo yo entonces este se usa para abrir caminos para desear paz en el hogar buena suerte en el hogar para desearle un matrimonio feliz a la pareja para problemas también de salud para todas esas cosas positivas este si usted tiene un matrimonio con mucho conflicto estos muñecos de abrecaminos vudú de mandragora son lo correcto para usted hacer un trabajo para usted y su esposo para que deje los pleitos y las peleas y también si una persona tiene vicio también podemos quitarle los vicios con el abrecaminos y también con uno negro créanme también se lo podemos quitar este el verde ya saben quiero enseñarle también que tiene diferente vestido este tiene farda tiene farda tiene su pelo largo tiene farda pero son muñecos vudú de mandragora este es el hombre tiene el collar de cáñamo el hombre también también tenemos el vestido de noche y la cinturita de la muñeca que es otra clase de vestido y el más esotérico que me encanta que depende si ustedes quieren ordenarme una docena es este que está aquí miren nomás que monada que preciosidad de vestido tiene miren nomás el cabello estos son muñecos vudú para hacer trabajos de prosperidad de abundancia estos tienen tres trajes pero cualquier color puede estar hacerle los vestidos igual este es de vestido largo y esta es una falda exótica estas son hembras estas son hembras por supuesto el vestido lo dice todo pero este es el varón este es el varón y el varón siempre está igual este estos muñecos son para hacer trabajos de buena suerte para hacer trabajos de también de de salud de prosperidad de abundancia para todo lo que tenga que ver con dinero este buena suerte prosperidad abundancia ayúdenme si se me ha quedado algo pero es es para lo más que se usan estos estos muñecos de mandragora vudú dicen que la persona que le quite la mandragora a estos muñecos por eso yo los elegí no deben de quitársela porque si se lo quitan como la mandragora es una planta muy bendita y muy muy este como se dice este milagrosa y también esotérica y aparte de eso muy mágica tiene muchísima historia la mandragora entonces la mandragora como ya está muerta ha encontrado un nuevo cuerpo en el vudú el espíritu de la mandragora que es como el de un ser humano se mete al muñeco y por eso es que nosotros obtenemos cosas a través de ellos y dicen que la persona que le quite la mandragora a uno de estos muñecos este será maldito así que mejor escójanlo para hacer cosas buenas con ellos por ejemplo este par dinero y déjenlo ahí lo pueden guardar en un cajón donde guardan su ropa o cosas así y mantenerlos con usted o enterrarlos en el patio pero no le quiten la mandragora porque es como si estuvieran matando a la mandragora otra vez porque el espíritu de la mandragora ya vive en el muñeco vudú hay una historia que dicen que antes los este los del tiempo antiguo sacaban las mandragoras con un perro con un perro amarraban la mandragora por arriba por sus plantas por sus hojas y decían al perro que jalara porque cuando el perro la jalaba gritaba cuando salía daba un grito como un ser humano cuando la arrancaban de la tierra y ellos con miedo que la mandragora este los maldiga pues usaban un perro un perro para poder arrancar la mandragora así de poderosa y de fuerte son mis muñecos vudú de mandragora si me los pueden ordenar de a dos bien y si no de docenas están a están a su disposición cualquiera de todos los que a usted le guste le mando la docena de cualquier color porque al fin y al cabo mis muchachas me los preparan claro les tengo que pagar este pero yo se los mando abre camino para el dinero para la magia negra yo se los mando pueden ser surtidos también la docena puede ser surtido también otra cosa que le tengo que decir que también yo estoy haciendo este mi propio mi propia etiqueta ya mandé a buscar una para pegarle a las botellas esta nomás se las puse ahorita por enseñarle porque no puedo esperar ahí dice el gato estrella gitana velaluz gitana ese es mi loco de empresaria y este estas son veladoras de poder están hechas de de plantas de hierbas para poder especialmente de mi receta aquí está toda mi receta para tener poder este están hechas a mano por supuesto trae un cuarzo un cuarzo adentro esta tiene una amatita tiene flores adentro y ave maría el olor ay dios mío es que lo tienen que oler ay no es que yo me emociono porque huele huele riquísimo esta trae una amatita es 100% natural hechas a mano para cuando usted haga un ritual estas veladoras lo que sirven es si usted va a hacer un ritual de dinero por ejemplo y también otro de abre camino puede usar mitad de esta veladora para hacer un ritual porque esta veladora lo que hace es que le da poder le da poder a usted esta es lo que se llama una veladora bruja para dar fuerza al ritual entonces de aquí le salen dos rituales porque va a dejar que se gaste la vela nada más hasta mitad y puede volverla a usar en un ritual positivo ahora si usted compra una veladora de poder y lo usa con un ritual negativo este déjeme decirle que la puede usar dos veces porque esto no es una veladora como común y corriente esta veladora representa la fuerza de la bruja usted la puede usar dos veces hasta la mitad hace dos ritos con ella pero tiene que ser trabajo negro no puede no puede si usted usó esta veladora de poder para un trabajo negro y va a ser uno blanco no la puede usar porque entonces usted está en problemas está completamente en problemas porque no va a funcionar no no va a funcionar y esta es una receta mía de mis hierbas y es muy poderosa a ver esta tiene adentro ok yo creo que esta fue la que abrí ahorita tiene la la matita mira que rico que rico dios mío huele riquísimo esta es otra a ver se abre y hay 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 un cuarzo rosa mire nomás lo importante es que sean cuarzo porque el cuarzo es lo que da el poder a la bruja entonces que es lo que vamos a hacer este usted hace dos rituales con esto ok hace dos rituales con esto pero que sean positivos no negativos tienen que ser dos positivos ok si hace un negativo y quiere usar su vela de poder puede hacerlo hasta la mitad con puro negativo nunca use la misma vela de para un ritual negativo para hacer cosas positivas porque se va a trancar la energía se va a trancar no va a fluir y esta es su su energía de usted esto esta planta de hierbas y es una planta de hierbas les voy a decir este esotéricas antiguas que receta mía sacada de mi libro de la sombra esta receta nadie la tiene ok aquí también tengo una bolsita con con el incienso con lo que está hecho la hierba aquí también la tengo porque yo tengo esto aquí porque cuando usted vaya a hacer un ritual por ejemplo mire ahorita voy a hacer el del amor aquí está yo voy a usar estos dos vudú la mujer y el hombre para hacer el ritual del amor ok ok ahí están aquí están aquí está el hombre y aquí está la mujer vamos a hacer estos dos rituales ok y como queremos que se amen los vamos a poner amarrar al vaso de esta manera pero yo solo estoy enseñando porque yo tengo una oferta es un kit como le dicen los americanos es un equipo de que yo le mando por ejemplo si usted quiere amarrar a su hombre yo le mando dos muñecos vudú rojo la veladora de amarre para amarrarlo una vela de poder una vela de poder para cuando usted haga este ritual funcione porque esta veladora de la bruja se lo va a garantizar más aparte le mando el incienso con lo que hicimos las plantas para que usted haga este ritual ok más aparte va a recibir por su orden una bolsita como esta que ahí le vamos a empaquetar la veladora de poder la veladora de poder y el incienso y esta bolsa pues va a ser como de regalo entonces aquí le acomodamos a los muñecos como se pueda uno aquí en cada lado acostado por supuesto ahorita no lo quiero hacer porque los voy a usar y no los quiero maltratar para nada pero simplemente se meten hasta abajo o se acuestan hasta abajo y la vela va arriba la cosa es que ustedes la van a recibir este es como un kit se le va a mandar la vela grande los dos muñecos vudú los dos muñecos rojos y la vela de poder para que usted haga su hechizo para que usted haga su hechizo y el saco con el incienso so usted va a recibir estas cosas es un kit para amarrar a su hombre y esta vela como es una vela de bruja y es una vela que realmente tiene poder está hecha con plantas de hierbas mágicas antiguas este kit yo estoy ofreciéndolo ahorita para toda aquella persona que se interese o quiera comprarme cinco frascos cinco frascos o diez frascos de vela de poder yo con mucho gusto yo se lo yo se los mando porque y quiero muy muy orgullosa vuelvo y le repito como se llama mi mi empresa mi empresa se llama velaluz gitana ok encargueo otras etiquetas que me están haciendo esto nomas se lo puse por ponérselo ahí tiene mi nombre dice velaluz gitana pero a mi no me gusta mucho porque está muy grande mira si se fija está muy grande ve y a mi no me gusta entonces yo mandé a buscar uno para pegarle verdad entonces los frascos se van a ver más bonito esto yo nomas lo hice para ahorita tener algo aquí que la gente pueda mirar con mi nombre porque están hechos a mano y son mi propia receta este si ustedes quieren le mando a los que están interesados de aquí de estas tres botellitas de vela de poder y voy a hacer más grandes también vamos a hacer porque yo no las hago yo las mando a hacer pero yo tengo que estar ahí para decirles como las quiero y a que huelan y todo eso y para enseñarles las hierbas que yo uso en mi en mi en mi catálogo en mi libro de la sombra más bien tres tres puede comprar tres el saco con el incienso los muñequitos vudú con el hilo de cáñamo y de y de mandragora no se les ocurra dañar estos muñecos porque es como si estuvieran echándose una maldición encima es como en otras palabras que no se les ocurra destruirlos porque la mandragora el espíritu de la mandragora vive aquí entonces ese espíritu le va a dar a usted lo que usted desea entonces usted tiene que cuidar esos muñecos por ejemplo que es para el amor usted lo tiene que cuidar como que su esposo y usted lo tiene que poner en un sitio que no lo tiene que estar mirando todo el tiempo pero no lo puede romper porque si lo rompe entonces le va a caer la maldición de la mandragora que por eso la sacaban con un perro de la tierra porque esta es muy mágica pero también es muy maldita eso se lo digo yo pero si la trata bien y hace lo que yo le digo usted va a salir airoso y va a tener este lo que usted quiere con ella miren aquí está todo lo que esto es un kit vamos a hacer un kit de tres yo digo que tres está bien de tres veladoras de poder de los muñecos voodoo de mandragora su carterita y su vela y diferentes kits voy a hacer para para mostrarle a ustedes que pueden como que como pueden hacer para obtenerlos ok a todo lo interesado que quiera comprarme los muñecos de mandragora y quiera comprarle un kit como el que yo tengo ahorita en la mesa este junto con su bolsita de incienso y tres veladoras de poder naturales hechas de hierba huelen riquísimo dan estas tres dan para seis para seis este para seis rituales así que si usted está interesado ahí debajo de esta película voy a dejar mi número de teléfono le tengo otras sorpresas aún más grandes y aún más buenas que esta pero esto es lo máximo porque los muñecos de mandragora voodoo son especialmente míos son especialmente míos yo los quise hacer con raíz de mandragora y son son míos son míos es idea es idea mía y todo esta receta de estas veladoras también hechas a mano todo es idea mía todos los ingredientes son escogidos por mí usado yo diariamente en las en los trabajos que siempre hago a la gente mágicos también tengo otras veladoras aquí como esta redonda se fijan esto es nada más para que sepan que yo los tengo y yo también las voy a vender las voy a ofrecer con kit pero yo tengo muchas cosas que ustedes se van a sorprender los voy a sorprender porque vienen cosas aún más importantes y más grandes todavía pero denle la bienvenida a mi a mi a mi empresa este velaluz gitana le doy la bienvenida a cualquier persona que esté interesada en comprar un kit o comprar una docena de plantas de mandragora para hacer sus trabajos con poder y fuerza y justamente con la vela de poder ya pueden obtener mi número de teléfono debajo de este video le doy la gracia por su tiempo espero que me hayan entendido porque yo a veces no me sé explicar muy bien y eso me pasa todo el tiempo aún cuando tiro las cartas espero que me hayan entendido espero que les haya gustado la sorpresa de mis muñecos vudú miren nomás que bello que precioso ah esto también son piedras naturales el cordón es de cáñamo y esto es una piedra natural nada 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 es de plástico es natural y las piedras que están adentro de mis veladoras también son naturales bueno esta es para ustedes y para el mundo una vez más Egate Estrella Gitana denle la bienvenida a mi empresa Velaluz Gitana muchísimas gracias cualquiera que esté interesado en comprarme una docena de estas velas también lo puede ordenar así va a tener bastante tiempo para hacer un montón de rituales igualmente con los muñecos vudú que los dioses me los bendigan esta es Egate Estrella Gitana acuérdense que el número va a estar abajo de este video para todos aquellos que me quieran ordenar que los dioses los bendigan y cuidadito con estos vudú porque estos vudú no son juegos no quiero que me vayan a comprar un vudú háganlo para hacer el bien incluso si estos son negros y hacen algo malo no los vayan no los vayan a romper le entierren los venteros o o o hagan algo con ellos pero no se le ocurra destruir este muñeco vudú porque estos muñecos vudú tienen la raíz de mandragona que vive ahí es como ella ya la mataron de su la sacaron de su tierra la mataron y ella no tenía donde vivir y ya encontró otro cuerpo que vienen siendo los muñecos vudú ella vive aquí así que no los vayan a destruir porque ustedes mismos se van a destruir que los dioses me los bendigan pero si ustedes lo usan para bien y los tratan bien ustedes van a obtener todo lo que ustedes necesitan a través de ellos porque no hay otra raíz y no hay otra planta más mágica que la mandragora y más antigua en la magia antigua de los tiempos antiguos de los que yo profeso no había otra planta más poderosa que esa por eso es que mis muñecos vudú son de mandragora ok que los dioses me los bendigan porque yo sé lo que hago y yo sí tengo poder y porque yo hago cosas con poder y conozco mucho la magia antigua que los dioses me los bendigan y cuidado trátenlos bien y hacen muchos 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 rituales con éxito bye bye gracias